Todo en esta vida viene y va Desde las personas a la pasta que tendrás Yo sigo con los dedos pegajosos como Spider-Man Y tuve que ocultarlo una vez más ¿Cómo coño quieres que aterrice? Si nunca será firme el suelo que pise Al menos no seas tú quien se complique Realness, te prometo formas imposibles Deja que me estalle y que me duerma Nunca sale bien a la primera Mi posición es de estratega Vultas y vueltas Guerra constante o paz eterna Todo se resuelve mientras tú lo piensas Perdiendo el tiempo como si sobrara Sin distancia entre nosotros miles de barreras De tus ojos nacen mis ojeras Dime lo que sabes, dame detalles Funde el oro de monedas, forja llaves Al fin y al cabo es eso para lo que vale Volvemos como aviones, como naves Dime lo que sabes, dame detalles Funde el oro de monedas, forja llaves Al fin y al cabo es eso para lo que vale Volvemos como aviones, como naves Volvemos como aviones, como naves Volvemos como aviones, como naves Óyeme Soy una ventana en tu pared Una vía de escape sin que salgas de tu piel Nada que ver con la fe Solo hay tres que lo ven como la cuchara del revés Pasó los días, jiji, ja, ja Entre burbujas como guajo del mar Ponen mis temas y habrá cadabra El respaldo solo se les va pa' atrás Por eso vivo hawaiana y refresco con sombrilla Sudo de ratones que solo ven queso Libérate de eso, escapa de puntillas Os doy amor del que cala los huesos Otra vez, levitando por el desayuno Doblado por el pasillo como nos verá tú Mi sombra no puede seguir mis pasos Porque no toco el suelo ni descalzo Pero como no me voy a sentir raro Todo gira distinto cuando estás tumbado Hermano, yo ya no caigo en picado Los pájaros volaron, oyeron el disparo Volvemos como aviones, como naves Dime lo que sabes, dame detalles Funde el oro de monedas, forja llaves Al fin y al cabo es eso para lo que vale Volvemos como aviones, como naves Dime lo que sabes, dame detalles Funde el oro de monedas, forja llaves Al fin y al cabo es eso para lo que vale Volvemos como aviones, como naves 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 Otra vez, levitando por el desayuno Doblao por el pasillo como nos verás Mi sombra no puede seguir mis pasos Porque no toco el suelo ni descalzo Pero como no me voy a sentir raro Todo gira distinto cuando estás tumbado Hermano, yo ya no caigo en picado Los pájaros volaron, oyeron el disparo Los pájaros volaron, oyeron el disparo Y ya no caigo en picado No lo a veces Lo a veces Vivos Los pájaros volaron, oyeron el disparo Y ya no caigo en picado Tres Gracias.